Hola, soy Luis Migracias, soy el responsable de la línea de Mainframe Nessie dentro del área de modernización y hoy os venía a hablar de una de las estrategias más importantes dentro de lo que es la modernización del Mainframe, que es la estrategia de re-arquitecturado. Si la estrategia de re-plataformado al final lo que hago es cambiar la plataforma tecnológica de ejecución intentando mantener el código, como cuando trabajo con Microfocus, en la estrategia de re-arquitecturado lo que quiero es cambiar todo el diseño de mi solución. Quiero pasar de las tecnologías del Mainframe, de mi COBOL, mi JCL, mi PL1, mi CIS, mi DB2, mis ColasMQ, a una arquitectura típicamente open actual. Así trabajaré típicamente con Java, con microservicios, con APIs, contenerizaré mi sistema, lo desplegaré en Kubernetes o incluso puedo optar por una estrategia más clonative usando los servicios del hiperescalador. Esto evidentemente tiene muchas ventajas en cuanto a las soluciones que alcanzaré. Va a ser mucho más sencillo incorporar más talento, incorporar talento que trabaja con estas tecnologías. También voy a ser mucho más ágil porque al final va a ser más sencillo incorporar nuevas features, incorporar normativas que pueden cambiar, mejorar la seguridad de mi sistema y sobre todo o al final voy a reducir mucho el coste porque la infraestructura de ejecución va a ser mucho más barata, sea un cloud o sea el CPD. Pero evidentemente no es una estrategia para todos los sistemas. Al final esta es la estrategia que quizás requiere más tiempo y esfuerzo y debe analizarse para qué sistema se encaja bien. Al final esta estrategia, estamos hablando típicamente de 12-24 meses de ejecución, por lo que es importante tenerlo en cuenta. Una vez que hemos decidido que esta es nuestra estrategia, la estrategia más adecuada para mi sistema, pues me pongo a guardarla. Nuestra propuesta dentro de Minsight es utilizar herramientas que automaticen todo este proceso. Son herramientas que gestionan todo el ciclo de vida del desarrollo y me ayudan a acelerar todo este desarrollo. Estamos hablando entre 1x2 y 1x3 de aceleración en lo que es este proceso de migración. Estas herramientas las complementamos también con aceleradores IA que hemos ido construyendo a lo largo de los años dentro de Minsight. Con estas herramientas comenzamos en la fase de análisis, que me ofrecen herramientas visuales interactivas para de forma muy sencilla ver todas las relaciones de mi sistema. Voy a poder ver cómo se relacionan las pantallas con los programas Google, con las tablas. Me va a permitir de una forma muy sencilla planificar las oleadas de migración del sistema y además ofrecen otras herramientas adicionales como tips de migración, como detección de código muerto o incluso que los programas Google voy a poder ver en un pseudocódigo y en un diagrama de flujo cómo funciona ese código. Tras esto, estas herramientas me permiten seleccionar las tecnologías a las que quiero migrar y finalmente son capaces de generar hasta el 80% o en orden del 80-90% del código. Finalmente los programadores completarán ese código y pasaríamos de forma muy simplificada a esta fase de pruebas. Aquí complementamos lo que me ofrecen estas herramientas con estos aceleradores que me ayudan a generar los casos de pruebas funcionales, a automatizarlos, a generar scripts de migración de las bases de datos para acelerar todavía más este proceso. Este sería un poco a grandes largos el proceso de re-arquitectura de un sistema mainframe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!